Este, que yo pensaba que me ibas a traer lo de el vaso, el daivazo que te llevaste a Catar. Ajá. Que ahí fue donde conociste a... Bueno, no sé si ahí los... No, es cierto, no los conociste, los conociste en Monterrey, ¿no? Los conocí en Monterrey. Ajá, pero ahí fue donde pactaste ahí una venta. En el expendio hicimos la apuesta que dijo Ricardo, le apuesto a que no me lleve un daivazo a Catar. Y le dije, va, cuenta con ello. Me dijo, si me lo lleva, yo le voy a comprar una franquicia. Y ahí fue donde él dijo en ese programa, el señor es de palabra, me prometió que iba a venir, y aquí está. ¿Sí lo viste? Sí, sí, claro. O sea, fueron cuatro franquicias, ¿no? Es que aquí ya están notadas. Ah, las tenía notas, mentira. Pero sí, Ciudad de México, Acapulco, Aguascalientes y... Querétaro. Querétaro, es verdad. Que ahorita en Acapulco, pues ya se va a quedar en stand-by, ¿verdad? A ver si pronto retomamos ese tema. Pero de todos modos, o sea, para las nuevas generaciones que no sepan de la magnitud que tiene su negocio, pues ahí está, ¿no? Ahí está. O sea, ¿cuál es? Si quieres, podemos contar la anécdota primero de cómo conociste o cómo llegaste a esto. A conocer a los de la cotorriza, cómo vendiste tu negocio. También comentas que le presentaste el daivazo a gente trajeada, gente que tenía un perfil a lo mejor que podía interesarse en tu negocio. Así, de la nada. ¿Cómo fue tu experiencia en Catar? ¿Y cómo fue tu experiencia con ellos, precisamente? Bueno, pues, con la cotorriza, mi chavo es fan de ellos. Y un día fuimos a Monterrey. Porque él, ahuevado, que vamos, vamos, vamos. Y yo, no, 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 no. Hasta que me convenció, llegamos, monitoreamos ahí en las historias donde estaban, llegamos al hotel. Por suerte y por cosas del destino, que Diosito siempre está con nosotros. Llegamos nosotros y iban saliendo ellos. O sea, no tuve que esperar ni nada. O sea, así coincidencias, este, diocidencias del destino, como dices. Les ofrecí clamatito y bien momones. Se portaron, no, gracias, sí, está bien. Oye, sí, no, no, gracias al rato. Y así, bien gachotes. Y le dije, mi hijo, ya ves, venimos desde Chihuahua hasta acá. ¿Y cómo se portaron? Cuando me dijeron, más al rato. No, dije, pues ya me dijeron, más al rato. Así como cuando dijo la Wendy, pasen el de los clamatos. A huevo me metí yo. O sea, a mí nadie me va a decir nada porque yo voy adelante, ¿no? Entonces, cuando me dijeron más al rato, se fueron al teatro. Regresando, dije, pues ya es más al rato. Se metieron al patio del hotel y ahí fui y lo seguí. Que estuviste cuatro horas, ¿no? Fue lo que estuviste ahí fuera. Más o menos, por lo que duró el show, como tres horas. Ok. Entonces, ya toda mi familia y yo nos metimos, le preparamos unos clamatos y estos bien sangrones. Así como que, gracias, gracias. Y yo, hijos de su pinche madre, o sea. Duros de roberlo. Sí, ¿por qué? O sea. ¿Nunca has batallado tanto con una celebridad? Sí, ¿cómo no? O sea, ellos no son los primeros. No, 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 no. Porque tengo 17 años haciendo esto. Ok, ok. Por ejemplo, yo en Sebastián, hijo de su... Dios lo tengo en su santa gloria, me trató bien gachote. Pero después hasta ahí lo llevé a su jet, en mi troca, sus instrumentos y todo. Guau. Cosas del destino, ¿verdad? Pero aquí también... Primero me mugroció y después le serví yo de algo. Pero, ¿estás de acuerdo que aquí ya tu negocio estaba súper establecido? O sea, ya tenían la serie, ya tenías... No. Ah, no, no, la serie todavía no. Con John Sebastián no, aquí con esto sí. Sí, con ellos. Sí, con ellos ya estaba todo. O sea, cuando los conocí no tenía la serie. Ajá. Después, este... Pero el récord sí. Sí, el récord sí. Pero ya le llevé los daivasos. Muchas gracias. La única que tomó foto fue la esposa de Sloboski. Y así quedó. Sale la serie y empiezan a venir artistas solitos al negocio. Que la Carla Camacho, que fulano de tal, que el... El Richard... El Ricardo Farri. Farri, a Juárez. Después vino el... Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, la Roca, la Mole. La Roca. Y ya ellos como que empezaron a ver eso. Entonces, el día que iban a venir a Chihuahua, me dice mi hijo, papá, viene otra vez. Tranquilo, le dije. No vayas a empezar con que hay que ir. Ajá. Ellos solitos van a llegar, mi hijo. Si ya vieron todas las historias de los demás. Y ya lo probaron. Y ya lo probaron. Y dicho y hecho. O sea, llegando aquí el manager, el... 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 Sí. Llegó al bar. Ay, papá, que ya... Le digo, qué chingón, mi hijo. Mañana que vengan ellos. Van a ir. Y dicho y hecho. Llegaron allá al expendio. Estábamos nosotros en el bar. Esperándolos. Perdón. Llegaron al de la tecnológica. Al de la tecnológica. Me acuerdo que nosotros estábamos en el bar esperándolos. Y nos hablan de allá. Eh, acá están. Acaban de llegar. De distrito uno al expendio hice cinco minutos y medio. Seis minutos. Me brincaba camellones. Me brincaba... Todo sentido contrario. Todo lo brincable. Les tienen... Me recuerdan mucho cuando los veo. Porque me dicen. No, pinche susto nos metió. Oiga. Hace cuenta que enfrente del expendio me brinqué el camellón. Pero la troca, pues, se movía así, ¿verdad? Porque... Y ellos cuando iban saliendo el expendio, ven a la troca así en el camellón. Pum, pum. Y este cabrón así como que... Ah, cabrón. Y ya cuando bajé el vidrio. Eh, qué onda somos nosotros. Eh, pinche señor Daiva. Nos puso un susto. Y ya nos bajamos y empezaron a grabarme. No, aquí estábamos con el mero mero. Y dice yo, qué chingón. Primero yo le rogué. O sea, le rogábamos así como que pruébenlo. Y ahora ellos... Porque ellos cobran por historias. Claro. Y no mil, dos mil. Un billetote. Solitos. No, dije gracias a Dios. O sea, ya somos compas. Y ahí de que no... Cómo le hizo. Cómo los contactaron y todo eso. Ahí fue donde dijo el Ricardo. Yo le hago una apuesta. Si usted me lleva de ahí vasos a Qatar. Le compro una franquicia. Pero porque salió el tema de Qatar específicamente. Se estaban platicando de que iban a ir. Sí, sí. O sea, ellos dijeron. No, pues que nos vamos a ir a Qatar. Y luego me dijo. Ah, nosotros también. ¿A poco se iban a ir? Claro. Y ahí fue donde dijo el... Ah, no. Pues si va para allá. Lo reto a que me lleve. No, en caliente. Agarré los vasos. Metí calzones. Calcetines. Cosas adentro del vaso. Para que no se me quebraran. No, no te creas. No, no son calzones. Ah, obviamente. Sí, sí metí este... Sí, pues. Bien, bien cuidado los vasos. Porque pues era un trayecto muy largo. ¿Cuánto se hace a... ¿De Ciudad de México a Qatar directo? No, nosotros nos fuimos de... Chihuahua a Houston. De Houston a... Ay, hijo de su chingada madre. O sea, fueron como tres escalas para llegar. Pues cuatro. Porque yo aterricé en Dubái. Ok. Ok. Pero... ¿Cómo se llama? Donde hay unos globos... Muy famoso por sus globos aerostáticos. Sí, no, tampoco me acuerdo. Ah, bueno. Fue... Chihuahua, Monterrey, Monterrey, Houston, Houston... Digo, lo podemos buscar. Sí. Ciudad, ¿cómo lo pongo? Globos aerostáticos. Ah, sí. Cualquier cosa que se te ocurra. Sí. Podemos buscar. Eh... No, no sale. ¿Cómo lo puedo buscar? ¿Es mejor lugar del mundo para recorrer en globo? A lo mejor. ¿O es como un festival? Soyza, Turquía, Tanzania. Tengo aquí. Turquía. Turquía. En Turquía. Este... Llegamos a Turquía, de Turquía a Dubái. Estuve un día en Dubái. Y luego de ahí me fui por carretera a Qatar. Una travesía... Puro desierto, viejo. Ni un cerro. Ni un cerro. Pinche calor. Y no, no. Fue algo... Algo chingón. Hicimos un día y medio. Un día y medio para llegar allá. Entonces, tuvo... Tuvo... Tuvo perrón. Y así fue como... Pues llegamos allá. En... Lo primero que hicimos... O sea, llegamos un día y al otro día jugaba México. Y ahí fue donde nos topamos a estos vatos. En la esplanada del estadio. Luego, luego nos jalaron para salir en transmisión en vivo ahí con... Venga la alegría. Sí. Este... ¿Cómo le hicieron para llegar? No, pues veníamos de Dubái. Que... Este... Traíamos un chofer sin permiso. Y duramos como siete o ocho horas ahí en una banqueta. Que nos corrían porque no entendíamos el idioma. Ni los mismos de Dubái que hablan diferente entendían a los de Arabia Saudita. Porque pasamos por Arabia Saudita. Y los de Qatar hablan diferente a Arabia Saudita. O sea, es algo tan chiquito, güey. Que... Que no se entendían. Y a nosotros menos. Ni el traductor no se entendía. Compailó. Que el internet no agarraba. Que eso no fue algo... Pensamos que no íbamos a llegar. Pero bendito Dios se solucionó todo. Íbamos con gente que no sabíamos ni madre lo... Ni ellos nos entendían. Ni nosotros a ellos. A puras señas. Ah. Sí. Acá. Y... Con fotos. Eh. Ok. Así llegamos allá. Una travesía muy perrona. Ok. Y lo primero que llegaron... Lo primero que llegaste fue así al... ¿O fue llegaste al hotel? No, obviamente llegamos al hotel. Llevarte... A un Airbnb. Fue... Como un Airbnb. Que ya teníamos todo pagado nosotros, ¿verdad? Lo programamos pues mucho tiempo. Como 11 meses antes programamos todo eso. Ah, pues es un mundial. O sea... Sí. Si no es así... No, pues ya es que te tenías que afiliar a la FIFA. Y luego la FIFA te iba a meter al sorteo. ¿Qué tal el caramelo también por allá? ¿No se lo toparon? No me hables del caramelo, compa. No toquemos esos temas. Lo único que te puedo decir es que mis fotos tuvieron más likes que cualquier otro mexicano. Ok. O chihuahuense, pues no mexicano, chihuahuense. Donde quiera que tomaron fotos de nosotros y todos los portales, este, Juárez, Parral, Chihuahua, Casas Grandes, El Paso. Chihuahuenses en Catar. Y el señor Daiva tenía más likes. Sí, aquí está la... Esa foto. La foto. Más likes que todos los demás. Gracias a Dios. Y no te quiero decir que... Ah, pero causó sensación. Pues yo creo... La banderita que decía Daivazos o no sé. Pero tuvo chingón. Pues en general, siempre lo que ha cautivado es tu imagen en general, ¿no? O sea, bueno, dije en general dos veces. Pero pasó lo mismo con la serie Netflix, que tú no te imaginabas que, pues, la camisa en primero y luego que tú fueras a salir de portada. Luego que fueras el primer episodio. Sí. O sea... Pues sí, hay una persona que también no ando muy bien con él, que me dijo, es que tú eres... Tú eres Daivazo. O sea, mucha gente escucha palabras Daivazo y luego los imagina un vato con sombrero. No se imagina el Daivazo. No se imagina un clamato. Dice, y eso está chingón. Que tú seas la viva imagen de tu producto. Cosa que mucha gente no sabe. Por ejemplo, las Vancouver Donuts. Son Vancouver Donuts, son donas. Pero ¿quién es el...? Nadie. Entonces, aquí he logrado eso gracias a Dios. Pero me ha costado mucho. Claro. Desvelos, manejar la camioneta con el Buki, llevarle Daivazos a Julián Álvarez, a la banda El Recodo, a Jenny Rivera, a Valentín Elizalde. Te estoy diciendo de los que han fallecido, ¿verdad? Ah, Valentín Elizalde, te tocó también. Valentín, antes de fallecer, también lo probó. Muchas personas. Y eso, pues, me hace que ande siempre en boca de la gente. No, que el Daiva fue a llevar eso. Y la gente va y compra un Daivazo. Ahora lo de Wendy fue viral esa noticia en todas las plataformas que la subieron. ¿Tú sí sabías quién era Wendy? O sea, conocías el fenómeno de Wendy antes de... Claro, yo me aventé en la Casa de los Famosos. Pero antes de la Casa de los Famosos, ¿sabías quién era? No. Sí, sí me acuerdo con el video de Estamos Perdidas. Ajá. Pero ya de ahí perdí la huella hasta que le entró a la casa. Y dije yo, tengo que llevarle un pinche Daivazo. O sea, lo tengo que llevar. Y pasó lo que quería que pasara. Mucho hate. Mucho hate. O sea, el 95% hate. Pero la gente, al ver el Daivazo, eh, pues vamos por un Daivazo, güey, ching de su madre. Ya lo vimos. Ventas para mí. Ventas, ventas, ventas. Dondequiera que, pues, no sé, tuvo millones de vistas esa publicación. Y no tanto las ventas, sino también la experiencia personal que te da esa satisfacción de decir, ya logré estar con esta persona. O conocer, a lo mejor. O sea, no sé. Digo, aquí también tengo como que esa... Con eso lo puedo aterrizar aquí en el programa. Porque a lo mejor a este video no le va bien, como me comentabas. Que ojalá y no. La verdad es que yo siempre espero que le vaya bien al proyecto, sea en cualquier red social. O ya sea, gracias a esa persona, poder platicar con otra persona. Este, pero más allá de los números que vaya a generar, pues, la experiencia que tengo con esa persona es la que significa algo para mí. No sé hasta qué punto también tú, desde un punto de vista de persona, lo hayas hecho con esa intención de, ok, tengo un producto. Y este producto me va a servir para conocer a esta persona porque ya tengo un propósito, ¿no? Ya tengo un objetivo que, si no tuviera el producto, a lo mejor ahí en mi vida hubiera conocido a esa persona. Mira, hace unos días le llevé un daivazo a los tucanes. Ok. Y el manager me dijo, no hacemos comerciales, viejo. Y le dije, yo no lo hago porque me hago un comercial. Le dije, tengo una publicación en una serie. Y me ha dado mucha publicación. Solamente lo que quiero, le digo, es que prueben el producto. Para cuando regresan a Chihuahua, como mucha gente, va y los busca, o nos busca, es lo que quiero. No, está bien. Pero ya ellos solitos, no, échese la foto. Ay, qué chingón. Pero, por ejemplo, Kate del Castillo, le llevé un daivazo y lo probó y, mmm, qué rico. Kate, una foto, sí, permítame. Se voltea y luego le da el vaso a otra persona. Dice, es que no puedo tomarme la foto con el clamato. Le digo, pero yo sí lo puedo agarrar, ¿no? Sí, claro. Pero ella no lo toca. Ajá. O sea, para nada. Cosa que me ha pasado con muchos, ¿verdad? Varias personas así de que, no, es que el paso no. Como que piensan que los busco por publicidad. Ajá. Pero no. Por ejemplo, el caso de estos. Les llevé que lo probaran. Les gustó. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y ya después vienen cada vez Carlita Camacho. Cada que viene a Chihuahua, voy por un daiva. Voy por un daiva. Sí, sí. Y ya me dice, padrino. ¿Qué onda, padrino? Y la... Entonces, eso es lo que busco. Sí. El recodo. Este, a veces cuando vienen. Ay, vamos para allá, viejo. Este, ya le encargamos uno. Ahora Gerardo Ortiz. A Gerardo Ortiz le di a probar un daivazo en Juárez. Gerardo Ortiz se me hacía un artista inalcanzable. ¿Por qué? Porque estuve en su momento muy fuerte. Un día que vino a Chihuahua y dije yo, hijo, nunca voy a poder. No, hombre. Chidote. El vato se portó a toda madre. Y ahora que vino la última vez, este, yo tenía ya todos los negocios cerrados. Era un domingo. Él cerraba. Y cuando yo fui a saludarlo al hotel, me dijo, ¿qué onda, viejo? Eran las doce y media cuando salió del hotel. Él, ¿qué onda, viejo? Y yo entran los clamatos. Y me sumaba y dije, ¿a dónde chingados? Y nos fuimos en su, o sea, él iba en su camioneta y yo atrás. O sea, él te invitó de que, oye, aquí voy a andar. Quiero saludarte. No, no, no. O sea, yo, yo fui a saludarlo y sí me reconoció. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo está? Va a ir para allá. Sí, güey, vamos a ir contigo. Áhrale, vámonos. Y en el camino se paran. Y se baja un vato. Me dice, eh, dice Gerardo, ¿qué onda con el daivá? Le dije, no mames, es que yo no sabía si lo iba a ver o no. Y cómo iba a saber si quería o no. Y ya tenía yo todas las sucursales cerradas. Entonces dice, es que dice que trae un chingo de antojo. Y ahí sí le quedé mal, güey. Porque, ¿ya de dónde? Ya todo estaba cerrado. Era casi una de la mañana cuando se subió él a cantar. Y ya le dije, no, pues te la debo. Nomás dijo, no, hijo, me quedé con muchas ganas, viejo. Otra cosa, digo, pues, qué chingo, ¿no? Que, que sí pregunten, que sí sepan de qué estamos hablando con, con los artistas. Claro. Sí. ¿Cuál fue el primero al que le abordaste de esta manera? Al que tú te acuerdas dijiste. Me cuajé, ¿qué dijiste? No, fue... Hijo de su chingamada, se me va el nombre. Fidel Rueda. Fidel Rueda. Y no nomás se lo, se lo ofrecí. Fui por él al hotel y él vino a mi negocio. Me gusta mucho la Michelada, hijo. Y como me la cuenta, quiero probarlas. No, le dije, vamos, vamos, hijo, vámonos. Ok, ¿él ya sabía que era el Daivus? No. O sea, yo le dije, tenía un planado así. Ah, tú le vendiste la idea, ok. Que está gustando, porque todavía no tenía ni siquiera el logotipo. Sí, es lo que me llama la atención, que... Con la que autoriza, pues ya tenías un producto ya establecido, ya tenías muchísima trayectoria, ya sabías en la... Ya tenías la confianza del producto como mercadotecnia, de poder presentarlo formalmente, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que también puede ser un detonante de si se abre esa puerta o no, de que tu producto ya... Para cuando intentes abordar a este tipo de gente, que tu producto ya tenga el respaldo detrás, ¿no? O sea, por eso me pregunto, ¿cuál fue el primero? Porque a lo mejor antes te costaba más venderle la imagen a las personas. Muy difícil fue. Era porque, pues, no tenía reconocimiento ni mi marca. Y Fidel Rueda fue el primero que accedió a ir a mi negocio. Y después Valentín Elizalde. Y Fidel dijo, no mames, qué rico. Y ahí esta me pasó su teléfono, nos hicimos amigos. Este... Cada vez que voy a algún lugar donde se presenta, ¿se acuerda? El de las micheladas chingones de Chihuahua y así. Entonces fue... Él fue el primero. Wow. Y mañana... Spoiler. Mañana hay viva la radio, vienen varios. Y estoy por ahí invitado y voy a llevar mi mesita para hacerle clamatos o daivazos a los que no lo han probado. Primeramente Dios.